Hola parceros y amigos de Pasión Animal, como ustedes pueden ver las donaciones no paran, ya esto no es un reto, ya es un acto de responsabilidad para todos los peluditos, perros, gaticos, animales silvestres, domésticos, caballos, palomas, chuchas que se den regadas por toda la ciudad ahora con la cuarentena, seguimos apoyando esa bonita causa, aquí como pueden ver hay muchos más beneficiados, gracias por todas sus donaciones, gracias a Daniela, a Diana, a Luz Marina y a todos los palos que siempre nos apoyan con esta bonita labor, bendiciones. Muy buenas tardes, doy las gracias a Pasión Animal, mi nombre es Alejandra Jodillo, les doy las gracias por la donación que acá hacen, tengo dos perritas, una es cachorra, la otra es adulta y les agradezco de corazón, espero que sigan con la campaña y para que hagan muchas más donaciones, gracias. Buenas tardes, soy Luis, soy rescatista, tengo un grupo de 45 perritos, un albergue en Cauca Seco y otros aquí en mi casa como hogar de paso, entonces estoy agradeciéndole mucho. Pasión Animal, que me trajo una donación para los animalitos y me sirve de mucho porque en estos momentos hay una escasez tremenda de alimentos, entonces estamos necesitando todos los hogares, la vida de toda la gente pero es lo más posible que se pueda juntar adelante a estos animalitos y que no vayan a pasar tantas necesidades. Muchísimas gracias y que Dios nos les pague. Hola, muchas gracias, mi nombre es Lorena, yo tengo cinco gatos que he rescatado, que me han tirado heridos y pues hoy gracias a ustedes, a su donación, me ayudan mucho con esta comidita para ellos, ya honestamente no me quedaba y estaba muy preocupada. Muchísimas gracias a la señora Luisa, a Pasión Animal TV, a la guardería y también venta de todas estas cositas gatizán. Muchas bendiciones y sigan donando, que los animalitos no pueden pedir pero existen personas que podemos escucharlos y darnos cuenta de sus necesidades. Dios los bendiga y muchas gracias. Gracias. Gracias.